Yo sabía que había maltrato hace ya bastante tiempo y a mí me tocó vivirlo con ella esta misma noche. Cuando pasa esto, ella me llama, nosotros estábamos en nuestro local, en MUN, cerrando y nos llama y me dice que por favor, si la puedo socorrer, que la espere ahí. A eso yo le llamo de nuevo porque se me corta la comunicación, nos vamos a buscarla porque nos dice que está en el ACA. Cuando llegamos allá nos dice que está en el MUN, entonces volvemos otra vez, o sea, enfrente, y están con el auto, llegamos y la vemos a ella, a Manuela en realidad forcejeándola, tipo sacándola del auto. Entonces lo que hace mi pareja y su hermano es bajarse del auto y apartarlo a él, ella logra salir del auto dentro del mío y yo estaciono mi auto enfrente, digamos. Y bueno, ahí es cuando voy a la parte de atrás donde ella estaba y la veo toda sangrada, toda golpeada. Y ahí es cuando mi pareja le ve también a ella y lo retienen a él. Llamamos a la policía, esperamos un par de minutos, él intenta escapar, sale a correr hacia la avenida y yo desconozco la situación porque no lo vi más. Y ahí es cuando llega con el móvil unos minutos más tarde y bueno, ahí empieza todo el procedimiento penal. Este individuo, además de golpearla a ella, ¿era violento en su conducta diaria? Yo desconozco porque no estuve siempre con ellos, solamente en los momentos que ella pasó por violencia estuvimos con ella, pero no tenía trato con él. ¿Fueron muchos los momentos? Sí, sí fueron reiteradas veces. La última vez también fue así, que fue cuando ella después viajó. Viajó generalmente, en realidad, por las amenazas de él. Él en ese momento no fue preso, no fue ni siquiera detenido. Y le amenazaba, le amenazó con quemar su casa, con golpearla si la veía. Entonces lo que ella hizo fue huir de acá. Y psicológicamente después la manipuló, por eso volvieron. Y ahora pasa esto otra vez. ¿Hace cuánto habían vuelto después de haber seguido aquí, Micaela? ¿De haber seguido? Yo creo que dos meses después que ella se fue, él la buscó otra vez. Pero él nunca dejó de buscarla, digamos. Cuando pasó eso, el otro día la mandaba mensaje por Instagram falso o por mensaje de amigos de él. O sea, nunca dejó de seguirla. Y bueno, yo creo que eso le trabajó mucho a ella. Y por eso estuvieron de nuevo juntos. Bueno, y a ver, la situación está ahí estudiándose si es que lo ponen en libertad o no a Manuel. ¿Esto cómo lo están viviendo ustedes, esta posibilidad de que pueda salir en libertad? Y mal, mal. Él sabe. Esta es la primera vez que la justicia hace algo porque ella sufre. Siempre pegarle fue gratis. Entonces, él la golpeaba y sabía que nadie la defendía, ni siquiera la justicia, ni que nadie estaba. Entonces, para él era fácil golpearle si sabía que después ella volvía, que no había algo que le pase a él. Y él nos dijo a nosotros, justo mismo, nos dijo así, ustedes son unos pelotudos porque ella va a volver conmigo y yo voy a hacer lo mismo y ustedes quedan mal. Y yo creo que nosotros nos hicimos mal. Tuvimos la posibilidad ahí de sacarla. La golpeó muy feo. Yo me acuerdo y quiero llorar. Y se burla. Se burla, literalmente se burla en tu cara y eso te da mucha impotencia. Por eso estamos hoy acá, estamos con nuestras amigas que somos las más allegadas a ella. Y queremos que por lo menos pague por el daño que le hizo a ella. En ese momento de la última golpiza que recibió el fin de semana, había unos amigos de mano. ¿No hicieron nada para evitar la golpiza? Y mira, desde nuestro punto de vista, lo llevaron a Amun, que era donde estábamos nosotros. No lo dejaron sola a ella, no lo dejaron sola. Pero yo creo que se hubiese evitado. Eran dos en el auto con ella y Manuel pegándola atrás. Yo creo que eso se hubiese evitado. ¿Hay complicidad entonces? Y sí. Sí. Sí, porque no evitaron. Pudieron evitar y no hicieron nada. Solamente la llevaron ahí donde estábamos nosotras. Nosotros, digamos, yo, mi pareja y su hermano. Y bueno, ahí hicimos lo que hicimos. ¿Y ahora queda el acompañamiento pleno y todo el tiempo a Micaela? Sí, sí, totalmente. Totalmente, es no dejarle sola. Ella ahora, bueno, ayer estuvo con su mamá, vino a hacer lo que es. Nosotros, esa mañana, cuando la llevamos al médico con la policía, después le hicimos la denuncia penal. Fue una denuncia penal y otra por violencia de género. Ella está predispuesta. Ella pide, por favor, que no lo saquen. Porque ella tiene miedo, realmente. Y dejó constancia de las amenazas que él le hace, que él es capaz de cualquier cosa, si sale. ¿Hay imágenes del momento que la golpeaban a Micaela el fin de semana? Yo tengo imágenes, mis fotos que dejé como evidencia mía, después, ya cuando salimos de la policía. Pero sí hay imágenes que ella se sacó después de la golpiza. ¡Gracias! ¡Gracias!